El INE, si saben que es el INE, es Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral, que es lo mismo, porque se supone que son dos instancias, se acude al INE, resuelven el INE, pero uno tiene posibilidad de ir a acudir al Tribunal. ¿Saben qué posibilidades tiene uno de que en el Tribunal revoquen la decisión del INE? En el caso nuestro, ninguna. Es lo mismo. Entonces, nada más, otros miembros están ahora pidiéndonos que en la conferencia, antes de iniciar la conferencia, pongamos un letrero, un párrafo, no lo tienes por ahí, lo que quieren que pongamos, y lo vamos a hacer antes de que empiece la conferencia, se pone el letrero. Y voy a agregar uno, que va a decir, palabras más, palabras menos, si eres conservador y estás a favor de la corrupción, del clasismo, del racismo, de la discriminación, no veas este programa, te puede afectar. ¿Es lo que van a poner? Lo voy a poner yo, AMLO, o sea, abajito de eso, digo, ya más, para que no lo vean. ¿Por qué quieren que pongamos esto? Las conferencias de prensa matutinas del presidente de la República tienen por objeto difundir propaganda institucional o gubernamental con fines informativos.